La consola central alberga la pantalla capacitiva del sistema multimedia Airline 2. En función de la versión, se ofrece un formato de pantalla vertical de 8,7 pulgadas o un formato horizontal de 7 pulgadas. A través de ellas podrá controlar todas las funciones multimedia, el sistema Multisense y personalizar algunas de las configuraciones del vehículo. El sistema Multisense le da la oportunidad de elegir entre cuatro modos de conducción predefinidos, confort, neutral, eco y sport. Y el modo Perso, que se puede personalizar totalmente. Toda la información de cómo configurar el sistema multimedia Airline 2, el sistema Multisense y los ajustes del vehículo, está disponible en los módulos de vídeo especializados de Airline 2. En función de la versión, el Renault Talisman ofrece el sistema de audio voz, compuesto por 12 altavoces y un amplificador digital, que garantizan que todos los ocupantes disfruten de una calidad acústica cercana a la de un concierto en directo. Existen dos tomas USB, una ranura de tarjeta SD, una toma de 12 voltios y una toma jack en el área de almacenamiento de la consola central. En la parte trasera, hay dos tomas USB de carga, una toma jack y una toma de 12 voltios en la sección inferior de la consola central. ¡Gracias!